Este es uno de los casos más estremecedores de intoxicación en la República Dominicana. Saluda a la cámara, di buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es... Mi nombre es... ¿Qué edad tienes, Armando? 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Ok, ¿y a qué te dedicas? Al tatuaje, al tatuaje, al tatuaje, al tatuaje, al tatuaje. Al tatuaje, ok, ¿y te gusta muchísimo? Sí, sí. ¿Y qué técnicas utilizas? Ya, ya, el color, el color, el color. Ah, ¿te gusta mucho el color? Sí. Ah, bueno, perfecto. Mándale un saludo a Inoa, por favor. Hola, Inoa, hola, Inoa. El joven que vemos señalado con la flecha es Armando Medina, de nacionalidad venezolana, quien tenía tres años viviendo en la República Dominicana y que sufrió una severa intoxicación con metanol debido al consumo de alcohol adulterado durante una excursión el pasado 31 de octubre del año 2020. Armando, joven venezolano, quien se dedicaba a realizar tatuajes y quien llegó a la República Dominicana en búsqueda de un futuro más próspero y prometedor. Su familia lo describe como una persona emprendedora, alegre y muy dedicado a sus amigos y a su familia. Todo comenzó cuando Armando y su esposa, Ainhoa Garate, participaron de una excursión hacia la Isla Saona, organizada por la agencia ATA Excursiones, donde festejaban el cumpleaños de un amigo. La esposa del amigo había comprado un paquete turístico a la compañía ATA Excursiones. En el transcurso del yate, la compañía de excursiones le proveyeron bebidas incluidas en el paquete. Armando tomó una bebida que solo decía ron dominicano. No parecía un ron conocido y tenía un sabor extraño, pero ellos confiaron que no había ningún problema, sin imaginarse que la vida de Armando cambiaría por completo. Al terminar la excursión y llegar ellos a Santo Domingo, Armando comenzó a tener graves síntomas, como dolor de cabeza, náuseas, dificultad para respirar y pérdida de visión, lo que demostraba que la bebida había atacado seriamente su sistema neurológico. Pero ellos pensaban que era una simple resaca. Luego, al incrementar y empeorar los síntomas, decidieron llevarlo a una sala de urgencias. La doctora Abilkis Escodo, encargada de la terapia intensiva del Centro Médico Elohim, comentó que el paciente había tenido convulsiones graves con daños neurológicos severos. Armando había ingerido alcohol adulterado con metanol, un potente tóxico utilizado en la creación de bebida alcohólica llamada Clerén, cuya letalidad es de un 83%. Los muertos por intoxicación e intoxicados hasta la fecha son 8 muertos y 26 intoxicados en Santo Domingo Oeste, 2 muertos y 19 intoxicados en Piedra Blanca, 13 muertos y 3 intoxicados en Santo Domingo, 7 muertos y 2 intoxicados en Villa González, 5 muertos en Villa Bisonó, Navarrete, 3 muertos y 2 intoxicados en Santo Domingo Oeste, 3 muertos en Moca, 2 muertes y 1 intoxicación en Licea al Medio, Inver, Jaina y Santiago, 2 intoxicados por cada ciudad, Esperanza, 1 muerto y 1 intoxicado, 1 muerto y 1 intoxicado en Santo Domingo Norte, Bonao, 1 caso de intoxicación, y 2 muertes en los Alcarrizos. Estos datos demuestran el grave descontrol que hay con las bebidas falsificadas. Lo que es un poco de alcohol adulterado y lo que es un whisky normal. La primera cosa que debemos de hacer siempre es pedir los tragos completamente, lo que llamamos nosotros divorciados, todo separado. Mi vaso jaibolero con los hielos por un lado, el trago en un caballito o en una copa por separado también, y el mezclador por otro lado. Porque es la única forma de saber qué es lo que sucede cuando está adulterado el alcohol. Y entonces sí vamos a hacer esta pequeñísima forma de hacerlo. Y ahorita te invito Mariano a que lo hagas y vas a ver cómo sí funciona. Ese es el alcohol adulterado, yo voy a mojarme un poquito el dedo y lo pongo en mi contrapalma. Yo hago lo... Por favor, hazlo propio. Y lo voy a oler. Va a oler alcohol. Lo agito. Y lo vuelvo a oler. Huélelo y vas a ver. Si sigue oliendo alcohol, no lo tomen, por favor. Si nos va bien, nos morimos. Si nos va mal, nos quedamos ciegos. Si nos va mal, nos quedamos ciegos. Tú vuelve a oler la contrapalma y sigue oliendo alcohol. Sigue oliendo alcohol. ¿Estás de acuerdo? Se va disolviendo. Se va disolviendo porque se va evaporando, es normal, pero sigue oliendo alcohol. Así es. Hacemos la prueba ahora con un whisky. Mojamos igual, lo untamos y lo olemos. Huele a alcohol la primera vez, yo lo agito y al volverlo a oler, ya no huele a alcohol. Ya huele a cebada, a whisky. Es verdad. ¿Verdad? Es verdad. Y es tan fácil hacer esta pequeña prueba, chavos, háganla. Si pasa esto, tienen todo el derecho de regresar la botella o de regresar el trago que se vayan a beber, no se lo beban. ¿Cuántas veces llegamos, Mariano, a un antro o a un restaurante y nos tomamos media cuba o medio tequila y empezamos a sentirnos mal? Y es precisamente por este efecto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un trago está adulterado, regularmente lo que tiene es un alcohol que es mortal para el ser humano. Se llama metanol y es muy oloroso. Siempre sigue oliendo. Cuando un trago no está adulterado, huele primero al alcohol porque obviamente es una bebida alcohólica, pero en el momento de agitarlo y volverlo a oler, ya no debe de oler alcohol. Y entonces es un alcohol consumible por el ser humano que se llama etanol. Aquí tienes un metanol y aquí tienes un etanol. Esta prueba, Joaquín, funciona también para rones, brandies, whiskeys? Para todos, para cualquier bebida. Brandy, ron, tequila, vodka, ginebra. Todos los destilados se puede hacer esta prueba perfectamente, inclusive los licores, anises, licor 43, todos estos dulcecitos.